¡Más adelante! Aparece en la escena, señores y señores, el rey de la simpatía, brazo de plata, satánico número uno de la comarca y la nueva revelación de México, la máscara, para enfrentar al ático King Apolo Dantes, el hombre que quiere hacer historia en este año que está por concluir hombre sin hombre, y además, el triunfador de Japón, el hombre que dejó muy en alto el nombre de los rudos allá en Tokio, ¡Sangre Azteca! ¡Enseguida! ¡Todos los galantes como el tal Magadar están emocionados porque aparece Diana la cazadora Yamachita! ¡India Siups! ¡Ay, más Yamachita! ¡Para enfrentar a la hermosísima princesa Sujel y Yamachita! ¡Ahí viene la Nazi Yuya, me voy! Como arrancada del paseo de la reforma y trasplantada a la arena México, llega esta regiomontana en su debut. Viene dispuesta a jugarse el todo por el todo. La singular dama que busca ser una inspiración en la lucha libre profesional. ¡El aplauso para la gladiadora Diana, la cazadora! ¡El aplauso para la gladiadora Diana! ¡Frenética, incontrolable y desalmada de reflejos y genialidad Comanche! Símbolo de una casta en extinción. Iluminada por Jerónimo y el gran Cochis, llega la India Sioux. Su paisano Héctor Garza la apadrinó en su debut, generosa en su rudeza. Su ingesta de cabrido de la región de Monterrey, la hizo bronca, pendenciera y brava a la dama de estilpe noble, ¡Princesa Sugei! ¡Princesa Sugei! Imparable, echada para adelante, apta para poner en su lugar a cualquier macho. Como asistente del gran Pierrot, es lebrona y violenta por la disciplina militar que le impone su patrón. Aquí tenemos a la teniente, armas Buenos Aires, mejor conocida como la nazi. Lucharán a una caída sin límite de tiempo, por el bando rudo, princesa Sugei y la nazi. Por el bando técnico, India Sioux y Diana, la cazadora. Referis en turno, Baby Richard y Roberto Langell. Bienvenidos señoras y señores a esta transmisión de Televisa Deportes. Aquí está el debut de la cazadora. Diana la cazadora en su debut en la México Catedral. Saludos a todos los aficionados de la lucha libre profesional en el planeta. Dos referencias en escena. Aquí tenemos a las contendientes. Estas son justamente las rudas, que son la princesa Sugei y la nazi. Mostrando que también tiene atributos. Y si no, no importa que la gente no esté de acuerdo con ella. Es la primera caída, toda la carne al asador. Esta es la nazi. Un saludo a la familia Jiménez Allena Pulco Hidalgo. Sí, muy coquetas estas dos contendientes. Los ojos, las cejas, todo ese maquillaje y esa argucia que utiliza la mujer siempre para escoger a su macho, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leobardo Magadana, amables amigos de la República Mexicana. Aquí tienen ustedes esta que es la presentación en sociedad de Diana la cazadora. Cuatro auténticas féminas. Y esta India Sioux es hoy por hoy una de las grandes revelaciones. Una familia de extraordinarios gladiadores. Las de este, este género luchístico. La verdad que la India está, mamá mía. Sí, así es, señoras y señores. Un placer llamarles esta batalla. Las bellas del cuadrilátero. La mujer que ha sido importantísima. A lo largo de la historia de la lucha libre profesional mexicana. Páginas de brillantes ha escrito la mujer. Y han quedado ahí en el libro grande del pancracio mexicano. Aquí está la India Sioux. Llevándose a la Razi. Ahí aparece esta joven gladiadora, la India Sioux. La Razi hacia afuera del ring. Aparece al fondo la princesa Sukey. Y bueno, pues hace su presentación en este escenario. Diana la cazadora. Guapa, en verdad, esta viera la cazadora. Tengo el ojo cuadrado, doctor. Como las que te recetó el doctor, mi Magadán. Sí, doctor. Una después de cada comida. Esa, Magadán, señores y señores, tiene el ojo dilatado. Es que está viendo a dos damas que son bellísimas. ¿No le ven los ojos como tapatíos? Sí, perdidos, doctor, perdidos. ¿Qué te pasó, Magadán? Te veo un poco alelado. Está, está extasiado con la belleza de las féminas. ¡Qué bárbaro, mi Maga! ¡Qué bárbaro! Bueno. Aquí seguimos con las incidencias. Primera caída, toda la carne al asador. Es una caída única, de hecho. Ahí está el güero Rangel y Baby Richard, los dos referís en este encuentro. Vean ese movimiento. Primero a manera de Puente Griego y después Puente Olímpico. Y estas mujeres, las cuatro, se saben mover perfectamente. Ahí sobre el tapiz, Diana la Cazadora, mostrando que conoce los secretos, las tablas huchísticas. El momento estelar de Diana la Cazadora es roto por esta, que es la nazi, que entró subretisiamente, se quitó hasta los zapatos para que no la escucharan. Esa nazi es especialista en colarse por los domos de las azoteas. Bueno, pues ahí está. Y ahora la Cazadora frente a la Princesa Sugei, gladiadora del norte de la República Mexicana, y fue contra la nazi. Ahora sí se le apareció el chabuco a la nazi. Sin embargo, por la espalda, atacando a traición a Princesa Sugei, al dos por uno, en problemas Diana la Cazadora. Acciones fuera del cuadrilátero. Vaya contra el poste ahí, proyectando a Diana la Cazadora. Vea usted a la Princesa Sugei. ¿De qué forma? Ahí están azotando. En ese pasillo, muchísimas luchadoras a lo largo de la lucha libre mexicana, han brillado con luz propia el crachazo contra Diana la Cazadora, por parte de la Princesa Sugei. Vea usted el tratamiento para la debutante. La mujer que hace su presentación en esta monumental Arena México. Una ruda de estas, doctor, le conviene a usted. Con esa ruda trabajas 14 días a la semana. Y que quiere dormir, alivianese unos zapes en la nuca, para que siempre estés despierto, mi maga. Pero el que quiere azul celeste, ¿qué le cueste, doctor? No, Miguelito y yo sabemos que no vamos con este tipo de política. Que fluye el amor, mi maga. Porque todos al teletón, todos necesitamos de todo. Eso es cierto, doctor, todos al teletón aquí. Seguimos con las incidencias. Viene la Nazi en el centro de la emoción. Diana la Cazadora cae pesadamente. Le cae ahí también la Princesa Sugei. Diana la Cazadora ya no responde. Está trabajando por instrumentos. Después de llevarse ese tremendo patarón, los dos referis ni se inmutan. Están con el rostro más frío que un témpano de hielo. El rumbo de batalla sí está caliente. Diana la Cazadora tiene que reaccionar. Si no, le va a llover metralla. Las dos rudas siguen al unísono. Viene la India Sioux. Y se lanzó con sus dardos, Miguel. Bueno, pues en qué problemas están metidas las técnicas. La mayor fortaleza de la Nazi. Hasta el momento jugando un papel decisivo. Vea usted el tratamiento para la India Sioux. Viene la Nazi. Ahí está azotándola de esta manera. Y luego el castigo con el codo. Ahí tiene usted a esta mujer corpulenta que es la Nazi. Ahí con el apoyo de la princesa Sukei. Hacia afuera del cuadrilátero la India Sioux. Y ahora Diana la Cazadora. Bueno, pues están en plan grande estas rudas. En plan grande las rudas. En esta batalla que es a una caída sin límite de tiempo. Viene Diana. Una deseducadora. Vamos a ver aquí. La Nazi. Le repiten la dosis a Diana la Cazadora. En problema las técnicas, Lobardo. Aquí las tenemos, Miguel. Entrada nuevamente de la India Sioux. Y como es una costumbre ya, la vuelven a atender dos, dos. Que son rudísimas. Ahora sí, se queda una sola. Pero es que la princesa Sukei está escalando la montaña. Y se está lanzando en horqueta. Llegando en una especie de silla vacía. Mal y de malas para las técnicas. Diana la Cazadora regresa. Solamente para seguir recibiendo castigo. Se va a ir todavía a las alturas. La princesa Sukei. Ahora para castigar a Diana. Sukei. Sukei. Diana esperando. Sukei desde lo alto. Aquí viene. Y se equivoca el doctor Alfonso Morales. Lo cual me parece perfecto y maravilloso. Aquí tienen ustedes amables amigos. ¿Cómo está? Irrumpiendo. Con más fuerza que nunca deforma. Torre y girezca la India. Y Diana. Esta es Diana la Cazadora. Una representación luchística. Ve nada más. Tómala. 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 Eso y más se merece. Esa nazi. Es increíble. Señoras y señores. ¿Cómo que eso y más se merece doctor? Por andar de chimicholera. Dirían en Manhattan Magadán. No doctor. Ellas están haciendo bien su trabajo. Se están ayudando. Andando con el chinicuil Magadán. Ay chinicuil doctor. De veras, de veras Maga. Y tú Miguel Yeri te pregunto. ¿Por qué estás tan echado a perder? Que por eso ya Mickey Mouse te quitó su credencial. Bueno, pues ahí está la princesa Sugei. Señoras y señores. Vuelo de poder a poder. Las bellas del cuadrilátero. Aparece la India Sioux. Va hacia las cuerdas ahora. Portal hacia atrás. Esquivando a la princesa Sugei. Una mayor velocidad ahora por parte de la India Sioux. Integrante de una gran dirastia luchística. Esta joven luchadora. Ahí está la Nazi ahora. Tomando del cabello. A la India. Cuidado. Le puede aplicar Martirete. Cuidado. Hace el movimiento perfectamente. Se la quita la India Sioux. A las cuerdas ahora. Ahí está el tratamiento para la Nazi. Luego las patadas voladoras. Queda en una situación comprometida. Ahí en la ceja del cuadrilátero. Así la bajan. La India Sioux. Cuidado. Porque aparecía la princesa Sugei. La quebradora. Bien aplicada por la India Sioux. Mayor movilidad ahora de las técnicas. Hubo un mejor entendimiento. Empieza a inclinar la balanza. Pero cuidado. Porque está sentada en un auténtico barril de pólvora. Ahí tiene usted a diar a la cazadora. Ha sido bien recibida en esta bono mental arena México. Dice Miguelito que Diana la cazadora le gusta como para asistir a una misa de once el domingo en la iglesia de Costco. Mi querido Maga. Así es doctor. Doña Vicky. Doña Vicky. Ya va a tener. Ya va a tener una nuera que se llame Diana. Me adivinó usted el pensamiento doctor. Bueno aquí está la princesa Sugei. Atendiendo a Diana la cazadora. Y vaya si tiene cuerpo de Diana. Nada más de verla. Quisiera uno ponerla ahí en reforma. Bueno. La excelencia mostrándose aquí en el rombo de batalla de 6x6. Las tijeras por parte de la cazadora, la multicitada, que está debutando con excelentes cartas de presentación. Haciendo bien las cosas. Un saludo a la Soca Gacay México. Saludo a Omar Chaparro doctor. Vean nada más. Oye a Perico y a Rafita. Perico y Rafita. A Memo del Bosque. Y a Gilberto Menchaca, querido Mauricio Medina. Y vean nada más esto. La patada impresionante sobre la nazi. Viene la India Sioux lanzándose. Y bajándose una gaviota. La cazadora. Haciendo bien las cosas. Cada quien cobre el valle ha tomado a su pareja. Y vienen las técnicas, doctor. Levantándose como el ave fénix. Esa nazi no tiene remedio. Se toca la porción genital y dice que le dieron falta. ¿Qué es eso? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Tal vez sí le cometieron falta, doctor. ¡Hijo, hay que creerles a los rudos, maga! ¡Por Dios, Miguel! Bueno, pues aquí está Diana. Y la India Sioux. Ahí el tratamiento para la nazi. Al dos por uno. Vamos a ver ahora. El cangrejo ahí a la limón. Se mete la princesa Sugei. Rompiendo el castigo. Y ahora las rudas son las que mandan. No se ve hacia dónde pueda finalmente inclinarse la balanza. Las rudas ahora la princesa Sugei y la nazi chocando a Diana y la India Sioux. El público se mete con las rudas. Y ahí del cabello está tomando la princesa a Diana. Vamos a ver ahora. Bueno, pues no chocaron. Hubo ahí un entendimiento entre la India y Diana la cazadora. Van a tomar a la nazi, cuidado. Ahí van precisamente sobre la nazi que se lleva a la princesa Sugei. Con el antebrazo. Primero la India. Esquiva a Diana la cazadora. Una patada. Una falta de Diana. ¡No, no, no, por Dios! ¡De dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, Maga! Por una falta flagrante sobre la nazi. Y ahora le están venciendo a los árbitros. ¿No vieron? Esto es una injusticia. Protesto en la mesa. Señoras y señores, como dice mi paisano Martín Urieta. ¡Mujeres divinas, por Dios! ¡Ay, Yamashita, Diana la cazadora y la India Sioux, Miguelito! Bueno, pues han ganado esta batalla las técnicas Diana la cazadora y la India Sioux. Aquí tiene usted a estas bellas del cuadrilátero. Finalmente, el triunfo es para las consentidas. ¿Cómo verías, Miguelito, a la India Sioux con el gran Adid? Con Adid Magadán. ¿Cómo la verías, Maga? ¿Cómo la verías de nuera? No, muy bien, doctor. Y está vacante, está vacante, Diana la cazadora. ¿Cómo la verías, Magadán? Pues no mal, doctor. ¿O ya no ves? Últimamente ya no veo. Bueno, aquí está el ambiente vívido en la México Catedral. Ahí estuvo la falta. Ese fue el momento cumbre. Bueno, pues una patada al muslo. Fue legal. Fue perfecta la patada. Ahí se la estaban llevando. A las espaldas planas. Los tres segundos que barca el reglamento. Después toque de espaldas. Ahí para la princesa Suge. Y los tres segundos se la llevaba la India Sioux. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Aparecía con el antebrazo. La Nazi venía Diana. Ahí está. La patada al muslo. Se acercaba a Baby Richard. Y las técnicas no perdían tiempo ahí para ponerle las espaldas planas a la Nazi. Una princesa Suge que es sometida. Con las espaldas planas ahí por parte de la India Sioux. Ahí está la patada al muslo. Una patada perfecta, certera de guiar a la cazadora. La ponían de cara a las lámparas. Los tres segundos que marca el reglamento. Fuera. De esta manera las técnicas se alzan con el triunfo en este escenario. Ordenadas 16 grados oeste, 4 grados norte. Somos terrícolas, mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es la belleza de la mujer luchadora enorme. Está en Televisa Deportes. Más adelante. Los momentos esperados. En un encuentro de tríos. Lucharán. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Capitán del bando rudo. El flamante promotor. Tapatío Apolo Dantes. Capitán del bando técnico. Desafiando la ley de gravedad. Y a sus contrarios. Super Chorky. Brazo de plata. Referente en turno. Vencia salvaje. Y terror chino. Señoras y señores. Esta es la México Catedral a todo el planeta Tierra. Aquí vienen las féminas. Desfilando. Como si fueran sirenas. Apareciendo en el océano con toda su inmensidad y con todas sus posibilidades. Pensé que ibas a decir con todo Fabirucci. Aquí está la máscara. Qué buena toma le están haciendo un acercamiento. Con la excelencia de nuestros técnicos. Y con el acierto de nuestro director general. El señor Mauricio Medino. Aquí están los primeros escarceos. Que son de estudio. Y que hablan justamente. De esa parte de razonamiento que tiene el ser humano para tratar de vencer a su rival. Pero querido Maga. ¿De dónde sacas? Que el sangre azteca que viene de Japón. Muy chido y aleluyo. Pueda ser de estudio. ¿De dónde sacas eso Magadán? Muy futuro, doctor. ¿De dónde? Además de ser reteviene. Sí, así es, doctor. Ah, tú le estás dando la razón que le fuera reteviene. Sí, cómo no. Le fue excelente. Sería la palabra, doctor. Por Dios. Los únicos que tienen presencia en Japón son los técnicos Magadán. Los técnicos de Televisa Deportes. Y los rudos del Consejo Mundial. Super Porky. Estrella al hombre sin nombre. Todavía levanta la mano como si hubiera logrado algo increíble. Bueno, pues un hombre especial este brazo de plata. Que tiene carisma, que tiene chispa. Que le cae bien a los aficionados. Y aquí está la báscara frente a Sangra Azteca. Se tiene que girar rápidamente Sangra Azteca. Porque estaba con los odóplatos pegados en la lora. Y la báscara y la zancadilla para derribar a Sangra Azteca. Sin embargo, es atacada a traición por el hombre sin nombre. Y por Apolo Dantes. Rápidamente el hombre sin nombre. Este gladiador en negro se va sobre Satánico. Faltándole el respeto al maestro. Y un Apolo Dantes que le está dando con todo al gran Porky. Vean ustedes en qué condiciones está el Satánico. Ahí va Apolo Dantes. Llega a Sangra Azteca sobre Porky. Los rudos ahora. Vean usted Apolo Dantes patadas. Un hombre sin nombre que toma a Daniel Opec el Satánico. Pero la lucha ahora es de los rufiares, doctor. Correcto. Miguel Hinares y Rodríguez Amobras, amigos de la República Mexicana. Son ustedes bienvenidos en el momento que está este rufián del Sangra Azteca. Está castigando a Super Pepe Porky. Hermosa toma. Sensacional. Y este acercamiento de este hombre que carece de razón. Andando en las trajinebrias de Xochimilco. No, la verdad. Esta toma es en Italia. Vean cómo están castigando. Un enorme Super Pepe Porky. Ídolo de los niños. Ídolo del gran Adid. Él está Larguirucho, Larguirucho. Pero con su alma de cachorrito. Está preocupado Mauricio Medina. Porque Super Pepe Porky es castigado. Aquí tienen ustedes, señoras y señores. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto, doctor? Porky está en la idolatría de la gente. Menuda. Y ahora, tres a bordo sobre la máscara. Esta máscara va que buena para ser el novato del año. Tal es así, doctor. Se ha convertido en un luchador con mucho talento. Aquí está la máscara. Observen la vertical invertida mientras viene sangre azteca. ¡Qué buena patada, señoras y señores! Pero, ¿cómo serás? ¿Cómo serás criminoso, diría don Mario Moreno Cantinflas? Fue buena la patada, doctor. Es cierto, ¿eh? La patada fue buena. Muy bien, Miguel. ¿Que le echaron moto? Eso es otra cosa. No, de veras, Magadán, algo haces en mi ausencia con el Miguelito. La doctrina es de tal forma. Le doy amor, doctor. ¿Qué siento? ¿Qué siento que en la otra vida, Magadán, era Sadolfo Hitler? Ahí están los tres latidos por parte de Terror Chino. Y el hombre sin máscara se levanta. Ahí, aleluyo. Superforky. ¡Vaya manera de vencerlo. ¡Vaya manera de vencerlo! Esos cambios que generan las enfermedades en las vías respiratorias. Sí, ¿cómo no? Y bueno, pues, este es el entradón que se ha registrado en la Monumental Arena México. Vean ustedes a Polo Dantes en este movimiento de suple. ¡Vaya lance! Esto es de lujo por parte de Dantes. Que bueno, pues, se ejecuta de maravilla el suple. Ahí se estaba llevando a Daniel López, el satánico. Un Dantes que ha estado activo en esta primera caída. Después la plancha sobre la humanidad de Porky. Tres segundos. Fuera. Eliminado el brazo de plata. El gran Pepe Alvarado Nieves. Vean ustedes qué clase de plancha de Dantes. Ahí estaba Terror Chino. Los tres segundos que marca el reglamento. Fuera. Otro ángulo para ver el bueno de Dantes. El hijo del tanque, Don Alfonso Dantes. Que fuera un excelente peso semicompleto. Señoras y señores, hacemos una pausa. Regresamos con más emoción a esta Monumental Arena México. Ahora que me gana el viaje a la playa, me voy a llevar a mis amigos. Regresamos a este escenario de lujo. Vean el público. Este público hermoso que abarrota este escenario. Y hemos tenido excelentes entradas a lo largo del año. Y esto se ha reflejado en los comentarios de todos y cada uno de los asistentes. Esta es la bella que enmarca este escenario. Que bellas son las mujeres de veras. Y también son la perdición del hombre, doctor Alfonso Morales. Hasta parece canción, querido Miguel Hinares y Rodríguez. Una canción ranchera. Parece que estaba escuchando. Y tú en las rancheras eres el que más le gusta al doctor. Oye, estaba escuchando al maestro de León Guanajuato, José Alfredo Jiménez. Las mujeres son la perdición de los hombres. Sí, así es, doctor. Lástima que pidan de comer. Y la verdad es que Miguel y Leobardo manejan muy bien ese tema femenino, dirían en Brasil. No tú vendes piñas, doctor. No, yo la verdad estoy a punto de entrar al monasterio Cartujo y en forma. Cuando vamos a la segunda, segunda caída. Señores y señores, ven nada más. Este que es el novato de oro, la máscara. Frente a este rufián. Ese sangre azteca que le dedica la lucha a su cachorrito. Ese hombre sin nombre, por Dios. Con decirles que este hombre sin nombre tiene su acta de nacimiento en un papel de estraza lleno de manteca. Cuando van a las alturas, aquí tienen ustedes a la máscara. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente buchea la máscara? No lo entendemos, doctor. Y bueno, pues ahí está el tratamiento ahora del hombre sin nombre y de Apolo Dantes. Abre la máscara. A tiempo se quita el impacto, se lo lleva el de negro. Regresa Dantes. Y vamos a ver ahora, con el antebrazo, integrante también de una gran familia luchística este Dantes. ¡El vuelo de la máscara! ¡Un tope suicida! ¡Espectacular! Y aparece el satánico. Y ahora sí, se le va a aparecer el diablo al hombre sin nombre. Saludos, amigos, allá en Córdoba, Veracruz. La ciudad de los 30 caballeros. Un satánico que, bueno, pues ahí está. Enfrentando al hombre sin nombre. Otro impacto con el antebrazo. Y el de negro vuelve al ataque. Sin embargo, el satánico es su nombre. De colbillo largo y retorcido. El infernal mayor, el número uno. Una deseducadora. Y ahí está el satánico. Quitándose de encima al hombre sin nombre. Parece que recupera terrero satánico. Vamos a ver. Ahí está a base de fuerza. Vuelve al ataque el hombre sin nombre. Va a la parte superior, a la tercera. Y bueno, pues así lo está bajando Daniel López, el satánico. Un grito de apoyo para el satánico. Ahí está la proyección. Y luego metiendo rodillazo. Pide el apoyo de brazo de plata. Ahí está el relevo. Y el que aparece es Porky. Y el que aparece es Porky. Estrellándose el hombre sin nombre, Lobardo. Ahí los tenemos Miguel Hinares. Este es Super Porky. Yendo en persecución sobre su rival. El cielo se pone gris. ¡Ay mamá, me estoy mojando! Este es Sangre Azteca que le hace frente a Super Porky. Seguimos con las incidencias. Un saludo a los doctores Víctor y Rosita Sander. Este es el grito arropando a Porky. ¡Observen la estrategia que tiene Sangre Azteca recién llegado del Japón! El golpe que falla y que da sobre el hombre sin nombre. Ya había dado sobre Apolo Dantes. El cielo se pone gris. ¡Observen los rayos truenos! ¡Y los huesitos de estos rudos! ¡Cuidado Super Porky! ¡Eh! Estropeado de esta manera. Primero la máscara quiso saltar. Viene Daniel López el satánico. Y ahora viene Porky. Ahí te lo dejo, Doctor Alfonso Morales. Amables amigos. ¡Arranca! El enorme Super Pepe Pepe Porky. Aquí tienen ustedes. A esta que es la máscara sometiendo a Apolo Dantes. Con un giro de la muerte excepcional. Sometiendo al látigo King de manera. ¡Ya se ha hecho! ¡Se ha hecho la chica para que Pepe Pepe Porky esté volando! ¡De una forma extraordinaria! ¡Aquí la gente se le entrega a Super Pepe 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 Porky! Un hombre que ya está firmado por una importante organización en la Unión Americana. Para trabajar esto es histórico, Miguel. Que como no, merecido lo tiene el gran Porky. La figura por años en la Lucha Libre Mexicana. Páginas gloriosas. Ha escrito de manera individual y también acompañado de sus hermanos. Y bueno, pues así están las cosas en esta monumental Arena México. Un solo grito, Porky, Porky. Vaya que si es querido el gran brazo de plata, Pepe Alvarado Nieves. Y aquí estamos con la máscara. Volaba entre segunda y tercera en ese copa suicida. Sobre Apolo Dantes. Aquí vería a Porky. Observen ustedes, tomaba impulso. Una ligera planchita ahí sobre Dantes. Sobre nombre, sin nombre y sobre sangre azteca. Aprovechaba el satánico y la máscara. La patada seca de la máscara sobre Dantes. Aquí se la llevaba con esta huracanrana. Y el satánico con la campana. Ahora daba cuenta de sangre azteca. Y la plancha del gran Porky sobre nombre, sin nombre. Hasta rebotaba Pepe Alvarado Nieves. Aquí vamos a ver desde las alturas la plancha. ¡Ah, qué bárbaro! Una planchita del gran Porky. No se vio nada. No se vio el cuerpo de Porky. Sí, quedó como estampilla. Tapó la cámara. Su cuerpecito, Maga. Su cuerpecito, como un auténtico sílfides. Nada más se veía como iba descendiendo como una hoja. Aquí estamos nuevamente en la México Catedral. ¡Escenario de mil batallas! Aquí han pasado los grandes de todos los tiempos. Este es Apolo Dantes. Señoras y señores, recuerden, domingo 27 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila. Sí, escuchó bien, Torreón, Coahuila. Santo, L.A. Park, Dos Caras Junior, enfrentan a Dr. Wagner, Mr. Águila y Black Tiger. Recuerden, domingo 27 de noviembre, en Torreón, Coahuila. Y bueno, pues aquí está Zangra Azteca, que es lo que va a ejecutar ahora. Atención, ahí está la caberraria. Contra Satánico, pero llega Porqui. Ahí está la patada, la espalda de Zangra Azteca. Este Alvarado Nieves, el gran Porqui. Va a levantar. Fácil ahí a Zangra Azteca. Después de este candadito. Y el hombre sin nombre, por la espalda, traiciona a Porqui. Otro impacto más. Sin embargo, el público no deja de gritarle a Pepe. Ahí está la plancha. Cayendo en la espalda del hombre sin nombre, doctor. Cayendo y rebotando el objetivo. De manera, en esta tercera, tercera, tercera caída, Super Pepe va sobre el hombre sin nombre. Que lo quiere bautizar. Vean nada más en todo fallido a la Porqui. Y vean nada más el vuelo extraordinario del maestro de maestros, Daniel López. El Zangra Azteca. Vámonos rápidamente con este que es el nomato ascendente. Y el hombre que llega de conquistar la tierra del Sushi. La tierra del Chabu Chabu. La tierra del Sushi. Y esta es la campana de Dolores. Tómala, tómala, tómala. Pepe Porqui, así se sienta. Y un auténtico castigo devastador. Ahí sobre Apolo Dantes, en ese sentón. Le pone las espaldas claras. Tres segundos, fuera. Señoras y señores, los técnicos se alzan con la victoria. En este escenario, Eduardo. Aquí tenemos al público en medio de los gladiadores. En un ambiente formidable. Este es el ambiente de la México Catedral. Si usted tiene tiempo y tiene los medios para llegar a este escenario, hágalo. No se va a arrepentir. Allá está Doña Trini. Esta toma habla justamente de los llenazos que vivimos en la México Catedral. Y Daniel López, el sotónico, con ese salto impresionante, lograba sacar el alarido de propios y extraños. Nuevamente, este que es la máscara, volvía a ser de las suyas. Sí, como lo observen ustedes, ahí estaba precisamente la máscara con la campana. Un Porqui que va a llevarse a Dantes con este sentón. Ahí estaba preparando el camino a la victoria. Vemos aquí a la máscara. Ahí se gira perfectamente. Ahí está. La campana, esta llave que le ha dado grandes triunfos precisamente a la máscara. Es una llave, es un castigo antiguo. Es ya con muchos años esta llave. Y bueno, pues ahora la ha puesto de boda la máscara. La ha tomado como uno de sus castigos favoritos. Ahí estaba precisamente la campana, bien ejecutada. Antes la había hecho el satánico. Y aquí tenemos a Pepe Alvarado Nieves con este sentón. Se resistía a Polo Dantes. Ahí venía Pepe Alvarado Nieves con ese sentón. Y de esta manera, ganan los técnicos. Señoras y señores, somos terrícolas y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es la espectacularidad multicolor de la México Catedral. Está en Televisa Deportes. Más adelante regresan los lances. Espectacular es el enorme Esteta Mister Niebla. Super Negro 440. Casas directamente de Japón con un enorme éxito. Y último dragón, nos ponemos de pie con el Sensei Master de Master. Para enfrentar a Perro, hijo del Perro Guayo. Kaneke, el hombre de la elegancia. Y Mephisto, el nuevo rudo que polemiza. Enseguida lo es delar. En los momentos del Consejo Mundial. De la mejor lucha libre del Orbe. Este jueves, la película de Juan Osorio. Atrevida. Escándalo. Reveladora. No quiero morir. Todo un escándalo. Mi verdad. Con escenas nunca antes vistas. Este jueves, Galadición. Tienes problemas financieros, amorosos, laborales. Te sientes como estancado. Cualquier problema que tengan el amor al dinero, lo único que tengo que hacer es hablar a los psíquicos de Walter. Te daremos respuestas para que salgas de preocupaciones. Llámanos ya. Ya sé qué hacer para que mi novio no me deje. Porque los psíquicos de Walter me ayudaron a encontrar la solución. Llama ahora mismo y despeja ya tus dudas. Marca este número. Pero los mejores psíquicos de México te darán la respuesta. Ya me vuelvo a tomar. Una vez más, quiero agradecer a Teletón que me permita restar. Voy a decirles a ustedes también que pongan... Gracias a la unión de los medios de comunicación, todos están donando. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Dale. 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 No pierdas el tino. Porque si lo pierdes... Pierdes el camino. ¿Qué sería de la Navidad mexicana si tradicional es Mundet? ¡Ya llegó la fiesta! La Navidad mexicana es con tradicional es Mundet, el que sabe. La NFL está cada lunes por la noche en Televisa Deportes para pelear duro cada yarda. Porque cada una es la diferencia entre estar, ¿o no? En el Super Tazón. Este lunes, Minnesota contra Green Bay. A las 10 de la noche por Galavisión. Más NFL por Televisa Deportes. Aquí están, señoras y señores, para todos ustedes, Atlantis bailando. Aquí está Charlene Correa con Atlantis. La gran estrella goleadora de la selección mexicana sub-17, doctor Alfonso Morales. Es impresionante cómo echaron a perder a esta hermosísima bebé, Charlene S. S. Atlantis. ¡Es contaminación! ¡No puede ser! Bueno, pues ahí está Charlene Correa. Señoras y señores, y aquí tenemos al doctor Alfonso Morales, que tenemos una visita importante. Efectivamente, primero las damas, porque viene acompañada del gran matador de toros mexicano que ha tenido una actuación extraordinaria en la Plaza de Toros México y allá en Iberia. Mi queridísimo Nacho Garibay. Dicen, dicen que los artistas no entrenan y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, doctor? Igualmente, mucho gusto saludarlos. Y además acompañada de una bellísima compañera nuestra, que es tu seguidora número uno, Claudia. ¿Qué te parece la lucha? Este Nacho es rudo o técnico. Nacho es rudo y técnico, ¿eh? Es técnico, es técnico. La verdad es la primera vez que vengo a las luchas, estoy encantada. Seguramente vendré mucho más seguido, doctor. Está esto fascinante. Y ojalá siempre vengas acompañado de un hombre al cual queremos mucho y te admiramos, porque te rifas el físico y lo que hiciste el domingo en la Plaza de Toros México es de hombres. Felicidades. Saludos a tu papá y a tu hermano. Muchas gracias, doctor. Igualmente a toda la gente que nos está viendo, muchos saludos y muchos abrazos. Oye, entonces, ¿le vas a los rudos o a los técnicos? A los técnicos. Los rudos son muy cochinos. ¡Ay, te hablan, Magadán! ¡Ay, te hablan! Ya me fui. ¿Qué te parece el papel que está haciendo Atlantis, ídolo de los niños? La verdad es que me encanta, me encanta estar aquí esta noche. Y Atlantis, bueno, pues yo vengo con él. Yo soy de los rudos. Y porque Atlantis apoya a los niños, Atlantis es el ídolo de todos los niños. Por eso viene Charlin, la pequeña Charlin, la pequeña futbolista a verlo. Y pues yo estoy con los rudos esta noche. Se te nota la inteligencia. ¿Verdad? Doctor, ya oíste. ¡Ay, Magadán, ya los echaste a perder! Señoras y señores, aquí tienen ustedes esta toma espectacular, interesantísima. ¡En el aire! Los momentos estelares de la mejor lucha libre del mundo. Y vámonos rápidamente a la combinación de la semana cuando aparece la escena. ¡Eleno! Enorme BAMBAR. ¡Qué manera de proyectar sobre la tercera con un doble giro cuando tenemos a último Dragoncito! Y a este, que señoras y señores, el extraordinario esteta. Pero vamos a la repetición para que vean ustedes de qué manera está volando BAMBAR, rifándose el físico. Enorme. Y la desnucadora de este, que es el último Dragoncito con un alto índice de calidad. Atención, mucha atención, llegamos a la sección de la llave Observen con atención como se llevan a Heavy Metal Es justamente Averno el hombre que enreda Y lo lleva a toque de espaldas, la casita Señoras y señores, los tres latidos, corazón que se detiene Y la celebración entre Mephisto y Averno nuevamente El cuadro por cuadro, el momento de la celebración El saludo a los dioses Amables amigos, lo sensacional de esta semana corresponde En la escena Mr. Niebla y a Tarzan Boy Vean nada más ustedes, un mortal atrás, de manera espectacular Mr. Niebla está de regreso con una enorme clase Que polariza la tensión, vean nada más en la imagen retardada Como se está llevando de manera impresionante a lo que queda de Tarzan Boy Sección dedicada a lo alevoso, observen a Universo 2000 en plena acción Librando esas patadas y después aplicando esto que se llama el martillo negro Lo mandó al hospital, Damian 666 quedó flojito y cooperando Ese es el buen Rangel, levantando la mano al caído Este es el momento de lo alevoso de la lucha libre profesional Universo 2000, Thatcher Amables amigos, esto es lo espectacular de la semana Y tenemos señores y señores A la máxima figura de la lucha libre que es Místico Aquí tienen ustedes, vaya, vaya, aquí aparece Helicóptero humano Señoras y señores, Místico Está en el firmamento de la idolatría Es impresionante la gente como lo quiere Místico, Místico Y ya Más adelante Por Televisa Deportes Mano a mano espectacular Van a salir chispas y centellas Y no son diablos Son Universo 2000 y Halloween El hombre que viene por el prestigio de su familia Porque su hermano, Damian 666 Sigue en el hospital En unos momentos más por Televisa Deportes Le invitamos a que sean ustedes testigos presenciales De relevos australianos extraordinarios Mister Niebla Negro Casas Y último dragón para hijo del perraguayo Kaneki Mephisto Pánico Tragedias Enigmas Catástrofes Furia y Desastre Lunes a Viernes Galavisión ¡Qué bonitas hojas tienes! ¿A todas les dices lo mismo? ¿Qué? ¿Hay otras? ¡Gracias Dios! Siglos juntos y ahora te laten otras ¿A quién quiero? A mí ¿Y con quién me eché mi primer Twix? ¡Ay, conmigo! ¿Y quién se va a echar un Twix saliendo del antro? Pues tú y yo Dos barras Una cosa en común Echersen Twix Cuando una autoridad no responde al derecho de petición de un ciudadano viola garantías fundamentales Los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de respetar y responder el derecho de petición de los ciudadanos Esta violación puede y debe denunciarse Para orientación y quejas llame al 01-800-715-2000 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Organismo Público Autónomo El lunes me salí de la junta Era mi presentación Ayer me perdí el segundo tiempo Si las agruras y acidez afectan tu vida dos o más veces por semana Puedes tener gastritis Mejor toma Losec A La fórmula más avanzada que con una cápsula al día alivia los síntomas desde la raíz Hoy sí juego Losec A El especialista en gastritis Sabina le revelará a Iván quién murió en ese lugar La verdadera madre de peregrina ¿Qué es lo que encontrará Aníbal? Es un dije o un amuleto Seguro te trae buena suerte Ahora la mala suerte será para Peregrina Este lunes a las 5 Canal de las Estadillas Amables amigos de Televisa Deportes Hay que recordar que el próximo 2 de diciembre Habrá una confrontación superlativa de Cabellera contra Cabellera Hay que recordar que Universo 2000 le aplicó un impresionante partillo negro Al orgullo de Tijuana Paja California Y el rey de la lucha extrema Damián 666 El hombre que tuvo que ser trasladado al hospital Su hermano Halloween en un arranque de orgullo Y de auténtica solidaridad Está retando una lucha de Cabellera contra Cabellera Por el orgullo de la familia El próximo 2 de diciembre Al impresionante asesino de Lagos de Moreno Amables amigos 2 de diciembre Cabellera contra Cabellera Universo contra Halloween Por el orgullo de la familia Amables amigos 2 de diciembre ¿Qué tal amigos? Él es Paco mi amigo Y está librando una lucha Que sin tu ayuda no va a ser posible Recuerda, ayudar es amar Y otra cosa Todos necesitamos de todo Las diferentes contrataciones Hacen brillar a la Catedral de la Lucha Libre En México Que no tiene fronteras Ante un público exigente Responde generosamente Por sus contrataciones Como la de Mister Miebla El gladiador Precursor del estilo cibernético Conocedor de la psicología de las masas Hoy por hoy Es un baluarte del Consejo Mundial Una sola palabra Hace extremercer al público ¡Negro! 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 ¡Gaza! Llegó a México Para ser un triunfador Es un súbdito distinguido Educado en el imperio Del absolutismo mipón Su fama llega A los confines Del mundo Y su nombre Es Un símbolo Del sol naciente El último dragón ¡Dónde está perros! Quiero verlos saltando Dime más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya lo sigo latrando Que tanto vaya el mal Venimos a acabar Con linaje de Mastín Bravura de un Rottweiler Inteligencia de Pastor Alemán Feroz como un Noberman Llega El fundador De la cauría perruna Los perros del mal Con pedigrí Internacional El hijo Del perro Aguayo Su atuindo Deslumbra por su elegancia Y por el símbolo De nobleza Autóctona Que con tersura Dibuja Los frisos de Uxmal Y las formas Geométricas de Chichén y Chá Este tabasqueño No es político Porque es el príncipe mayas Kánex Y el príncipe mayas Y el príncipe mayas Su nombre es toda una leyenda surgida de lo más profundo de los infiernos Con una rudeza de llamas Con una rudeza de llamas letales Dispuestas a incinerar a los bravos del ring Así es Mephisto En un encuentro de relevos australianos Lucharán Lucharán De dos a tres caídas sin límite De tiempo Capitán El bando rudo El inigualable Hijo Del perro Aguayo Capitán El bando técnico En una reaparición Triunfal Mister Niebla Gracias en el turno Peña Negra Y Roberto Rangel Señoras y señores Serán ustedes bienvenidos a la México Catedral Observen Esta que es la sección bosque de piernas Y ahora nada más Este modelo Multicolor Modelo en azulito Y el magadán Y en gris Cuando pasan Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo No, no, no Me estaba al aire Esta está repetida Sí, sí, sí Bueno, aquí está Bueno, esta gente Esta porra de los perros del mar Que ya va a perder Ese de la camisa blanca Están en la estratosfera Es que este es enemigo de Juanes Este es el de la camisa blanca Y aquel es el de la camisa negra Bueno, aquí está señoras y señores El ambiente maravilloso Este es Charlene Correa Que es justamente Integrante Del equipo femenil, doctor Efectivamente Sub-17 Es una hermosa bebé, Miguel Se comoró Se comoró Metió Dos goles Nada más Dos goles Esta Esta Charlene Aquí estamos viendo La manera como se realizaron Esos goles Qué clase de esta Charlene Correa La verdad es que mis respetos Camina perfectamente El lado que está Donde está justamente actuando Es fan de Atlantis No me digas No me digas Se echó a perder No me digas ¿Por qué no, doctor? Se echó a perder Charlene Correa No, al contrario ¿Cómo le va el logro de los niños, Miguel? Por Dios Por Dios ¿Cómo que el logro de los niños, doctor? No, no, no Es el ídolo de los niños Sigue siendo el ídolo de los niños Pero de los niños reprobados Los que no van a la escuela Los que no se quieren bañar Es un amplio sector, doctor Efectivamente Efectivamente Por eso el pequeño Edith Dijo ¡Ay, te ves, jefe! Bueno, aquí seguimos Con esta caída inicial Mister Niebla Y Canek Con esa displicencia Que dan los años Que dan la sabiduría El maestro Canek se levanta Viene Mister Niebla La patada que da Están a medio gas todavía estos hombres Todavía lo que falta por ofrecer Estamos transmitiendo desde México Ciudad capital Otrora la ciudad de los palacios Así se le llamaba A la antigua Tenochtitlan Era famosa por aquellos lagos Bordeados por velas en la noche Iluminados por la luna Y por los dioses Señoras y señores Aquí el bate De Cuauti De la Guerrero Competencia del bate De Cosco Matepec Leobardo Bueno, pues señoras y señores Vimos a un perro aguayo Con una sonrisa Irónica Se dibujó ahí De pronto Una sonrisa perversa La de este hijo del perro aguayo Aquí va a enfrentar Al negro casa Si muchos seguidores Tiene el perro Muchas playeras Muchas camisetas De los perros del mal Y ve usted Ahí va Sobre la esquina técnica Un perro Que está Rabioso Metiendo rodillazo Sobre la humanidad De Pepe Negro Casas Va hacia las cuerdas Y la respuesta También con rodillazo Muy al estilo Del negro casas Duelo de poder A poder Aquí está El perro aguayo Hacia la esquina Contraria De manera diagonal Se quita muy a tiempo El negro casas Y con el antebrazo Ahí sobre el hijo Del perro Prefiere girarse Afuera del cuadrilátero El perro aguayo Y bueno pues Vamos a tener el relevo Seguramente Un negro que va A la esquina La toba bellísima De este cuadrilátero Con historia y tradición Ahí tiene usted Al hijo del can El hijo del candelo Chistlán Verso sin esfuerzo Doctor Querido bate Querido bate Señoras y señores Aquí tienen ustedes A este que es El sensei del Japón Un hombre que viene Dar cátedra A los rudos De una manera Extraordinaria Este que es El sensei Plateado de Oriente La región Del sol rojo Ve nada más Como su enorme clase Uno de los hombres Más Más Consternados Por el fallecimiento De Eddie Guerrero Él luchó mucho Con él Allá en la unión americana Sí Un hombre que Bueno pues Le ha dado la vuelta Al mundo Siempre Mostrando la clase Ahora pide A Niebla Que vuele Ahí está Ese mortal Hacia el frente Bellísimo El lance Sobre Befisto Y Calle Con este partillo Ahí tienen todo lo alto El negro Sin embargo viene El último dragón Y aparece el perro Lo esquiva El último dragón Hace el movimiento Hacia atrás Para azotar de espaldas Al hijo del perro Aguayo Y bueno pues El público Increíble Un amplio sector Le da la espalda Al equipo técnico Doctor Efectivamente Señores y señores Increíble Que es lo que Estamos viendo Señores y señores Eso no puede ser Magadán Por Dios Que nos pasa Lauliano Diría el queridísimo Eduardo Manzano El poliboz Enrique Cuenca ¿Qué pasa? Ve nada más Esta hermosa bebé Calma doctor Que no ¿Qué pasa ahí Magadán? Que no cunda el pánico Por favor ¿Por qué abuchean Al talento Magadán? Doctor Eso no te lo puedo explicar Porque a veces Hay situaciones Que no se explican Si no se sienten Aquí podemos apreciar Perfectamente La repetición Las 16 líneas De investigación Y este press militar Que nos regalaba Kanek En esa demostración De fuerza Pero no fue Lo suficientemente Poderosa Como para contener La energía De sus rivales Y aquí seguía El cuadro Por cuadro El momento En que Este japonés El último dragón Lograba su objetivo Y con esto Resolvía la situación Por lo menos En esta caída Si así es Su movimiento Hacia atrás Para azotar De espaldas Ahí en la lona Al hijo del perro Aguayo Este es el internacional Último dragón Observen ustedes Bando cuinda Y con esa patada Del hijo del perro Aguayo Después este movimiento Para azotar Ahí de espalda Al hijo del can Y bueno pues Estaba cerca Roberto Rangel Estas niñas Con esta manta Perro Aguayo Simplemente El mejor Estas niñas La reprobaron Señores y señores Que equivocadas Que equivocadas Están Porque equivocadas Por eso En el Kindergarten No quieren saber Nada de ellas Mira que decir El mundo es un océano De posibilidades Ese es un mensaje Bancario Los Que bárbaro Liberardo Que bárbaro Tu padrino Magadán Esta De veras Deschavetado Máximo Que has hecho Con Magadán Por Dios Oye esos niños De la Manta mugrosa Que No cual Manta mugrosa Doctor Es una Manta En seda Este es Canek Levantando la pierna Secando al 440 Que se levanta Como el ave Fénix De la nada Un saludo A Luis Yael Tobar Y los Tobar Brothers Este es el 440 Buen gladiador Buena clase Buena estampa Caballero Eban a jueces El miércoles De 23 Próximo Miércoles 23 de noviembre A las 20 45 horas En Arena Coliseo De Acapulco La presencia De Bístico Y Doctor Wagner Para enfrentarse A Atlantis Y el último Guerrero Las estrellas Del consejo Mundial En Arena Coliseo De Acapulco Miércoles 23 de noviembre Bístico Y Wagner Para Atlantis Y el último Guerrero Seguimos con las incidencias Este es el acercamiento El close Que le hizo Mauricio Medina Al perrito Aguayo Las luces El Oropel Aquí en la México Catedral Mister Niebla Que cachetadón Sobre El can Señoras y señores El can Tire sus croquetas La gente En medio De los gladiadores Esto se pone Color hormiga Uy Señoras y señores Volvió a hacer Swim El brazo Del perrito Y Mister Niebla Está con las luces Doctor Alfonso Morales Correcto Y que bueno por él Porque está regresando Con más fuerza Que nunca Ve nada más A lo que queda Destaca es el mefisto El embajador de colorines En el estado de México Mientras tanto El esteta Mister Niebla Se pasa a retirar Para dar Tal paso A su majestad El sensei De la lucha libre El enorme Último dragón Muchas veces Ya se ha enfrentado A este que es Canek A Canek No lo entiendo Unas veces rudo Unas veces técnico ¿Qué es lo que le pasa? Este Canek También está deschavetado Y pertenece A los deschavetados Friends De este Leobardo Magadan Super negro 440 Casas Aparece en la escena Vean nada más La forma Este es talento Esta es habilidad De este gran Gladiador Ripón Que también Eddie Guerrero Triunfó en el corajo En gol de Japón Sí compañero doctor Y bueno pues aquí está El último dragón Llevando Al príncipe Maya Carec Hacia la esquina técnica Donde aparece Pepe Negro Casas Señoras y señores Trata de levantarlo Muy difícil Un suple de Carec Ahora Sobre el negro Casas Y aparece El perro Aguayo Ingresa Riebla Lo toma Canek Al último dragón Lo toma Mephisto Y bueno pues Los rudos ahora Canek Golpeando a Mr. Riebla Aquí tiene usted Al negro Atención Porque viene El perro Aguayo Con esa terrible Pasada Sobre el negro Casas El perro Aguayo Mephisto avanza Está castigando El perro Aguayo El perro Aguayo Y bueno pues Ha terminado Ha terminado la caída Viene Mephisto De los cabellos De los cabellos y todo El perro Aguayo Su mugrosa camisa Es que esperaban Es que esperaban una de niebla Está haciendo una entrada Impresionante Las entradas del consejo Ahí está la queridísima Nena San Román Y ya llegó Manolo Ese Manolo San Román Aficionados de 24 quilates Ya llegó Ya llegó ¿Dónde estaba doctor? Andaba Andaba en la Farranda Ve nada más Este perro Perro Es como eres No le digas así doctor Hasta yo siento feo Bueno señoras y señores Un saludo a los forristas De la página Del Consejo Mundial De Lucha Libre Este es el 440 Casas La gente está Con el negro Ahora ¿Qué cambios Hemos tenido? Son como los cambios En el clima De nuestro planeta Ahí está Mefisto Quería Levantar A su rival Ahora lo está haciendo Con una especie De quebradora En todo lo alto El azotón Fue inminente Mefisto Llevando la mejor parte El Mefisto Dice Mando saludar A mi padrino Mauricio Medina Que lo voy a nombrar Presidente municipal De colorines Ese Ese Mefisto Ya Chole 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 Por Dios Bueno pues Ahí tiene usted Al negro Aparece ahora El último dragón En este relevo Y enfrente Este hombre El hijo del perro Aguayo Ahí está Con la derecha Intercambio de golpes Y la habilidad La velocidad De piernas ¡Ah! ¡Qué patada! Una patada certera Al rostro Y ahora La espalda La especialidad De la casa Del último dragón La velocidad De las piernas Un perro Aguayo Que no encuentra La salida Y ahí está Mister Riebla Una gran reaparición Ha tenido Mister Riebla Bien que la ha visto En esta monumental Arena México Bueno pues ahí está El último dragón Observen ustedes Careca ahora La patada Por parte del negro El último dragón Tomando Al perro Aguayo Aquí está regresando Al cuadrilátero Pepe Negro Casas Al fondo El último dragón Dejó ahí Tendido El hijo del perro Aguayo El que aparece Ahora es Mefisto Y es el último dragón Quien le hace Los honores Y ahí están Intercambiando Golpe La patada Con giro Que falla A tiempo Se quitó Mefisto Atención Porque van Las cuerdas Lo impulsa El último dragón Salida de bandera Y aquí está El oriental Sin embargo Le jalaron Los pies Ahí están Proyectando De frente Al último dragón Y Mr. Riebla Y Carec Se han dado Fuerte Estos hombres Ahí está La patada Que tiene Muy hecha Carec Sobre el rostro De Mr. Riebla Hombres De peso Completo Metiendo codazo Mr. Riebla Atención Porque va Las cuerdas Prepara Mortal Hacia atrás Que falla Se quita Carec Y aquí está El perrito Señoras y señores Logrando el suplex Vean nada más Ahí está El press militar Y la lanza Un movimiento Un castigo De su señor Padre El recuerdo A perro Aguayo Damián Uno de los mejores De todos De todos Los tiempos Ahí está La México Catedral En todo Su esplendor ¿De quién Dices Que mejor De México? No Mejor De todos Los tiempos En todo El mundo Doctor El perro Aguayo Que bárbaro Magadán Que bárbaro No te lo parece Doctor Ah por Dios Y luego El rudo De cinco estrellas Miguel Es bueno el perro Pero de lo que dice Magadán Bueno pues Ahí está Genarito San Román Con su esposa María Elena Aquí Esta niña Está echada a perder Por eso La reprobaron Por traer Esa mugrosa 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 Playera Esa niña Es de diez Doctor Es una Bebita Bellísima Aquí está Mister Niebla Sí Una cachorrita Miguel Y bueno pues Aquí en la parte final De la batalla Fallaba Mister Niebla Ese lance Sobre Canet Aprovechaba el perro Aquí en la parte alta Vea usted La clase de lanza Que le propina A Mister Niebla Y bueno pues Ahí quedaba de cara Las lámparas Le estaban cubriendo Le ponían las espaldas Planas Tres segundos Fuera Así los rudos Un press militar Observen ustedes En todo lo alto Manteniendo Canet A Negro Casas Mostrando la fortaleza El Príncipe Maya El hombre de frontera Tabasco Ahí está Precisamente Canet Vemos al perro Con esta lanza Un Canet que ahí Depositaba en la lora A Pepe Negro Casas Contaba Roberto Rangel Tres segundos Fuera Abaja de la repetición Para que usted No pierda detalle Esta es la reconstrucción De los hechos Un perro Aguayo Tecnología Televisa Deportes Que clase De lanza En un costado Ahí en las costillas De Mister Niebla Castigo dolorosísimo Que se estaba llevando El encapuchado técnico Simple trámite Las espaldas Planas Y el triunfo Es Rugo Leobardo A petición De todos ustedes Estas son las coordenadas Navegación A 32 grados Oeste 4 grados Norte Somos terrícolas Mensaje Ultra Secreto Si es emoción Colomar Chaparro Si es espectacularidad Con los mejores luchadores técnicos Del consejo Está en Televisa Deportes Al regresar Lo que todo México quiere ver Que los rudos desaparezcan del mapa Y ojalá Ojalá se logre Universo 2000 El campo del lago De Moreno del Rancho Lo Cuchilla Para enfrentar Al dueño de TJ Al ídolo del Fausto Gutiérrez Moreno En Tijuana Baja California México Halloween Guerreros del Ring La mejor revista De lucha libre Simplemente Otro nivel A todo galope Señoras y señores Arranca esta función luchística Donde los integrantes Son rudísimos De cinco estrellas Siete suenas Y gran turismo Hay una revancha Un deseo de venganza Por parte de esta calabaza Asesina Halloween Con tal de vengar A su propio compañero Casi su hermano Hace unos días Esto fue lo que sucedió Doctor Alfonso Morales Señores y señores Hace unos días Con un martillo negro Impresionante Lo dejó Camino al hospital Una contusión En las vértebras Cervicales Tuvo que pasar Cuarenta y ocho horas En un socobio Miguel Así es Vaya manera de castigar De Universo 2000 A Damián 666 El famoso Martillo negro Cuando estamos aquí Con la calabaza Asesina Dos segundos Únicamente Ahí tiene usted A Damián Con este collarín Vaya forma Ahora si se quejan Ahora si están dolidos Ahora se sienten lastimados Cuanto daño No han hecho A lo largo De su nefasta carrera ¿Cuál nefasta doctor? Ha sido brillante Carrera Han hecho mucho daño Miguel Tú lo sabes Miguel Tú lo sabes Han hecho mucho daño Si como no Y bueno pues Así te parece Miguel Maximiliano Ya la debían doctor Si Ya debían muchos Estos hombres La familia de Tijuana Miguel Por favor Y dicen que a cada capillita Le llega su fiestecita O su party Como dicen en Tijuana Apolo Dantes Ven nada más Como está castigando A la calabaza Señoras y señores El sindicato negro Se comparó Y ahí Apolo Dantes Interviniendo Es el second universo Pero castigó A Halloween A calabaza asesina Ahí va el comisionado En turno Rafa Núñez Scorpio Protestó Damián 6'6 Que muestra El collarín Y bueno pues Estuve platicando Hace un rato Con Damián Muy muy lastimado Muchos problemas Ahí en el cuello Para desenmoder la cabeza Y bueno pues Está ahora En esta etapa De recuperación Desafortunadamente Tuvo que dejar Algunas plazas Debido a este problema Eres un hombre profesional Un hombre entregado A su actividad Te hablas de los técnicos No De Damián ¿De quién? De Damián Es uno de los más solicitados En la provincia mexicana Y allén de nuestras fronteras Ahí está Apolo Dantes Ya lo corrieron Mi brother Ya lo corrieron Maravilloso Y esto tiene gusto doctor Me parece maravilloso En el fondo Eres rudísimo doctor Vean a Halloween Estas niñitas Son las que trajeron La manta mugrosa Del perro aguayo Y Muy cerca Del cumpleañero Carlos Arturo Ahí llegó Este que es Damián 666 Están Dándole la victoria Por descalificación A Universo 2000 Esto es un robo En despoblado Miguel Hinares No es que Golpeó Damián A Universo Primero le golpeó En las piernas Después de la cabeza Está regresando ahora Damián 666 Cuidado A la katana Ahí está Lo sujeta Rafa el Vaya Y bueno pues Descalificó A la calabaza Asesina Ya mandaron Hacia los vestidores A Damián 666 Y bueno pues Se quedaron ahora Sin seconds Estos gladiadores Este lobardo Efectivamente Solo si su alma A ver si ahora Logran Concentrarse Ambos contendientes Oye Miguel Honredamente No le pegaron Al Universo ¿Eh? No Para que se esté Quejando de la cabeza Bueno Nada le gusta Doctor Pero oye Nada le gusta Es que son unos rufianes Por Dios En que momento En que momento Se vio que le pegó Ahí está Ahí está Ahí está precisamente La magia de la repetición Oye pero ¿Por qué presionas A Mauricio Para que ponga la repetición? Hay que mostrarle Evidencia doctor Son las pruebas Pero ¿Cuál evidencia? ¿Cuál evidencia? Ahí precisamente Rafa Alvaya Se percataba Del ilícito Y bueno pues Le estaba dando El triunfo A Andrés Reyes Universo 2000 Bueno pues Aquí tenemos A la calabaza Asesina Halloween Y este es el público En medio de los gladiadores Es la única manera En que podemos controlar Que no apaguen Los audífonos Cuando estamos escuchando Que es la segunda caída Toda la carne al asador Vean nada más a la bella Esta es la bella Y estos son Los gladiadores Los semidioses Del siglo XXI Domingo 27 de noviembre 18.30 horas En el auditorio municipal De Torreón, Coahuila Las grandes estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Santo L.A. Park Dos caras junior Enfrentan a Dr. Wagner Mr. Águila Y el Black Tiger Domingo 27 de noviembre En Torreón, Coahuila Y bueno pues Aquí está Halloween La calabaza asesina Ha tomado ahora El bando de las acciones Me dio la impresión De Faul, doctor ¡Claro! ¡Claro! Es un Faulototote Se vio Flagrante Por Dios No inventes, doctor Chico cabezazo Que le dio Miguel ¿De quién? De la calabaza asesina Ahí sobre el universo Eso no es cierto No, cómo no Híjole, Maga ¿Qué noche están viendo? ¿Hace cuánto Que no vas al oftalmólogo? ¿Hace cuánto, mi maga? Ya hace unos dos años, doctor Oye Que no ver ese cabezazo Miguel, por Dios Sí, clarísimo El golpe prohibido De la calabaza asesina Hay cuerdas aquí De por medio Unos tirantes a los brazos Pero ahí en las cuerdas Esto también es ilegal Ahora están proyectando Universo Atención El de Lagos de Moreno En problemas La calabaza lo cubre Le pone las espaldas claras Viene la segunda Antes de la tercera falvada Correcto Señoras y señores Aquí Aquí tienen ustedes El momento En que aparece El antebrazazo Suscríbase a Sky Es tan fácil Como llamar por teléfono Marque 54-48-4040 O 0-1-800 201-87-70 Suscríbase a Sky Por sólo 99 pesos Y llévese gratis El mundial total Todos los partidos De la Copa Mundial De la FIFA Con más de la mitad En exclusiva No deje pasar Esta hermosísima oportunidad La instalación Es inmediata No espere más Suscríbase Bueno pues cuando estamos viendo Ahí el vuelo Ahí el vuelo Dos segundos Dos segundos Dos Es Universo 2000 Cerca del chamaco Cerca del niño Cerca del Toyus 100% rudos Universo Con el cabello rojo Que asemeja Y recuerda Don Enrique Alonso Cachirulo Y viene Rápidamente Universo Se pasa Cuidado Esta es la oportunidad Para la caramasa Asesina Lo lleva ahí Con esa vertical Invertida Lo podría Deslucar Sin embargo No lo hizo El referee Lo empujó Doctor Alfonso Morales Atención Parecía que iba a aplicar Martillo Negro Pero llega El hijo del perro Aguayo Al rescate de Halloween Doctor Que pasa Está más tocado Señoros y señores Este perro La gente se le voltea No tenía por qué venir Es un rufián Doctor Es una actitud cobarde Pido Pido Doctor Venga Tranquilo No es una actitud de cobarde Le dio con la katana Le partió la cabeza Pero el perrito Pidió primeras Doctor Saludamos ¿Sabes quién es La reina del Pidos? ¿Quién doctor? La queridísima Yanet Arceo Un saludo especial Yanet Pero ve nada más Ve nada más Señoras y señores Oye Miguel Es indignante Por Dios Es como te tomabas Tu cafecito con leche Doctor Dos al hilo Pero ¿Sabes qué? No se vale No se vale Las huellas de la batalla Cuando ya Llega también Damián 666 Se duele del costado Halloween Y bueno pues Universo Se ha llevado el triunfo En dos caídas al hilo Las dos Por la vía De la descalificación Llegó el perro Que no tenía velas En el entierro Doctor Efectivamente Magadano Puedes justificar Esa Lesa Acción Está bien doctor Está bien Pero no te enojes No ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué cómo no? Por Dios Doctor Piensa en tus hijitos Mientras vamos A un corte comercial Puyake Amables amigos De Televisa Deportes Hay que recordar Que el próximo 2 de diciembre Habrá una confrontación Superlativa De cabellera Contra cabellera Hay que recordar Que Universo 2000 Le aplicó Un impresionante Partillo negro Al orgullo De Tijuana Baja California El rey de la lucha extrema Damián 666 El hombre que tuvo que ser Trasladado al hospital Su hermano Halloween En un arranque de orgullo Y de auténtica solidaridad Está retando Una lucha De cabellera Contra cabellera Por el orgullo De la familia El próximo 2 de diciembre Al impresionante Asesino De Lagos de Moreno Amables amigos 2 de diciembre Cabellera Contra cabellera Universo contra Halloween Por el orgullo De la familia Amables amigos De Televisa Deportes Hay que recordar Que el próximo 2 de diciembre Habrá una confrontación Superlativa De cabellera Contra cabellera Hay que recordar Que Universo 2000 Le aplicó Un impresionante Partillo negro Al orgullo De Tijuana Baja California El rey de la lucha extrema Damián 666 El hombre Que tuvo que ser Transladado Al hospital Su hermano Halloween En un arranque De orgullo Y de auténtica Solidaridad Está retando Una lucha De cabellera Contra cabellera Por el orgullo De la familia El próximo 2 de diciembre Al impresionante Asesino De Lagos de Moreno Amables amigos 2 de diciembre Cabellera Contra cabellera Universo Contra Halloween Por el orgullo De la familia Próxima semana Las estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Aparecen en el firmamento De la corona De los doctores Perro Hijo del perra Guayo Héctor Garza El torbellino Regiomontano Más rudo Más rudo Más rudo Que nunca Hijo del santo Y sus vuelos Espectaculares Atlantis Ya no te queremos Atlantis El ogro De los niños Último guerrero Rudazo De Gómez Palacio Durango Número 1 Mister Niebla El rey del bueno Olímpico Rudazo Esteta Tarzan Boy El hombre Que tiene la cara Del niño Bueno Pero sabe que señora Es un manandrín De tiempo completo La máscara La revelación Del 2005 Y va que vuela Para el novato del año Halloween Que viene por la revancha De su hermano Damián 666 Que sigue en el ule Super negro 440 Casas Averno Y el asesino Del Agos Universo 2000 Y todas Pero todas Las estrellas Del consejo mundial De la mejor Lucha libre De El orbe Este es el regreso Al escenario De lujo México Catedral A todo el planeta Tierra Un ambientazo Señoras y señores Después de esa celebración De los perros Del mal Vea como El referee Este Maya De la Magdalena Jalisco Empujó A Halloween Se comoró Aquí estaba preparando El martillo negro Señoras y señores Cuando llega El hijo del perro Aguayo Con esa capara Ahí golpeando A Universo 2000 Venía la descalificación Venía la descalificación Precisamente Bueno pues Haciendo de las suyas Estaba preparando El ataque final Sin embargo Justo a tiempo Llega El hijo del perro Aguayo Hubiese aplicado No tenía No tenía por qué Provocando la derrota De Halloween Universo se alza Con un rotundo Dos al hilo Por la vía De la descalificación Bueno pues Así están las cosas En este escenario Vaya ambiente Para empezar Universo Así como Tengo Esta sorpresa El día Dos de diciembre Empieza Tu calvario Empieza Tu retiro Y para Toda esa gente Para todos Los perros Del mal Los esperamos El dos de diciembre Porque la tenemos Una sorpresa Escúchalo muy bien Una sorpresa Universo Señoras y señores Amables amigas De la República Mexicana Leobardo Vagadán Tú y Miguel Deben estar contentos Porque este perro Medio mató Andrés Sí doctor Pero no te ofusques Tómalo con calma Cuenta hasta 10 Miguel Hinares Y Rodríguez Ya te voy a acusar Con doña Vicky Señoras y señores Un placer Llevarles La mejor lucha Libre del mundo La asistencia Estelarísima De Raúl Chapita Brown Ya pasó Doctor Poncho Domínguez Y Nueve Villalón Huguito González Todos bajo la producción Y dirección De Mauricio Medina Para Televisa Deportes Y el Consejo Mundial De Lucha Libre Alfonso Morales Te recuerda Magadán A ti Miguelito Hay un Dios 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 ¡Gracias!